Mi abuela, ¿por qué no compramos un pavo? Pues bien, eso estaba yo pensando, en comprar un pavo. Sí, este es muy bonito. Eh, no los toques, no los toques. ¿Cuánto cuesta uno? A 120 duros. ¿Cuántos son 120 duros, abuela? 600 pesetas, vámonos. Cómprame ese. No, hombre, ¿cómo voy a comprar ahora un pavo? Y encima vivo. Si es que me está mirando. Como si te canta un paso doble. Venga, es que el otro día me dijo mamá que comprásemos uno. ¿Qué te va a decir eso? Abuela. Es que un pavo cuesta muy caro, Carlito. Mamá nos dijo que compráramos un pollo. Abuela, por favor. Ay, qué pesadito te pone. Venga, abuela. Ese, ese, mira. Venga.